Es momento de nuestro encuentro con Cristo. Nuestro título de estudio es Señor, si miraras los pecados. Con esto te quiero dar la inmensa bienvenida a este espacio, pequeño espacio, en el que nos encontramos tú y yo para beneficiarnos del amor de Dios a través de sus santas escrituras, del estudio de su palabra, mi querido amigo. Repasemos prontamente nuestro texto de memoria, ese versículo que memorizamos cada semana y que guardamos en nuestra mente, en nuestro corazón. Salmo 57, versos 9 y 10. Correcto. El Salmo dice así. Te alabaré entre los pueblos, Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque tu amor es grande hasta los cielos y hasta las nubes tu fidelidad. Hoy, queridos amigos, vamos a estudiar el Salmo 103. Vamos a ver en esta lectura cómo se describen la gravedad del pecado y la esperanza para los pecadores. Lee conmigo. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperaré yo a Jehová. Espero mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana. Más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención contra él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Mis queridos amigos, la gran aflicción del salmista está relacionada con sus propios pecados y los del pueblo. El Salmo 130, los versos 3 y 8 nos hablan de esto. Los pecados del pueblo son tan graves que amenazan con separarlo de Dios para siempre, dice el verso 3. Las escrituras hablan de los registros de los pecados que se guardan para el día del juicio. Déjame leerte Daniel capítulo 7, verso 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Apocalipsis capítulo 20, verso 12. Así que vemos claramente los pecados que se guardan para el día del juicio de los nombres de los pecadores que serán borrados del libro de la vida. Éxodo capítulo 32, verso 32, dice Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora del libro que has escrito. El Salmo 69, verso 28, también habla de este registro. Sean raídos del libro de los vivientes, y no sean escritos entre los justos. Apocalipsis capítulo 13, verso 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. El salmista, queridos amigos, apela así al perdón de Dios, quien eliminará con este perdón el registro de los pecados. Hablando de esto, mira, el Salmo 51, verso 1, que hablamos ayer, también lo dice Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. El verso 9 del mismo Salmo dice Por último, Malaquías capítulo 7, verso 16. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Sabes que Dios no es airado por naturaleza. Su amor es eterno. Su ira solamente se despierta cuando el hombre no aprecia su amor. El propósito de su ira no es herir, sino curar al hombre. No es destruir, sino salvar a su pueblo del pacto. Mira Oseas capítulo 6, versos 1 y 2, donde habla de esto. Notable es la disposición de Dios a perdonar los pecados y no a castigarlos. Eso es lo que inspira reverencia a Dios, o debería inspirarnos a nosotros como seres humanos. Justamente es lo que habla en el Salmo 130, el verso 4, cuando dice Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Romanos capítulo 2, verso 4 dice ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Amigos, la adoración auténtica se construye sobre la administración del carácter de amor de Dios, no sobre el temor al castigo. Los hijos de Dios son llamados a esperar en el Señor. Salmo 27, 14 dice Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. El capítulo 37 del libro de Salmos, el verso 34 dice Espera en Jehová y guarda su camino y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. La palabra hebrea, le kapot, que significa esperar, podría significar etimológicamente estirarse, y es la raíz de la palabra hebrea para esperanza. Por lo tanto, esperar al Señor no es entregarse pasivamente ante circunstancias miserables, sino más bien es estirarse lleno de esperanza o ilusionarse con la intervención del Señor. La esperanza del salmista no se basa en su optimismo personal, sino en la palabra de Dios, como dice el Salmo 130, el verso 5. La espera fiel en el Señor no es en vano, porque tras la noche oscura, queridos amigos, llega la mañana de la liberación divina. Observa cómo la súplica personal del salmista se convierte en la de toda la comunidad, en los versos 7 y 8. El bienestar personal y el de todo el pueblo son inseparables. Por ende, no oramos únicamente por nosotros mismos, sino por la comunidad. Como creyentes, formamos parte de una comunidad, y lo que impacta en una parte de ella repercute en todos. Por eso es que hoy te invito a que pienses en la pregunta, Señor, si miraras los pecados, ¿quién podrías subsistir del verso 3, del Salmo 130? ¿Qué es lo que significa esto para ti personalmente? ¿Dónde estarías, querido amigo, querida amiga, si el Señor mirara tus pecados y no viera a través de su misericordia? El Salmo 130, el verso 3 y 4, debería ser nuestra oración día y noche. Jehová, si miraras a los pecados, ¿quién no, Señor, podría mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Queridos amigos, para todos aquellos que nos vemos alguna vez, o que quizás ahora estés en un camino desviado del Señor, Él te ofrece palabras de ánimo, para ti, de forma personal. Aceptará tus oraciones si te arrepientes y te conviertes. No pierdas más tiempo. Por medio del infinito sacrificio de Cristo, y por fe en su nombre, pueden beneficiarse todos sus hijos con el cumplimiento de las promesas de Dios. Los hijos de Adán pueden llegar a ser hijos de Dios. Solamente necesitas tener un corazón contrito, que pida perdón a Dios, y que se abra para que Él reine en tu vida. ¡Oh, cuán agradecidos deberíamos estar! Porque al asumir Cristo, la naturaleza humana, todos nosotros, como hombres caídos, pudimos recibir una segunda oportunidad en Cristo, que nos ubica en terreno ventajoso. Y al relacionarnos con Él, podemos ser colaboradores de Dios. Por medio de la gracia que nos da cada día Cristo, podemos ser elevados y ennoblecidos, fíjate, hasta llegar a ser hijos e hijas de Dios. Y tal amor, querido amigo, no tiene parangón. Con esto en mente, vamos a inclinar nuestros rostros donde estemos, y pidamos en oración perdón a Dios, y el lavamiento de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestra mente. Oh, papito Dios, gracias por permitirnos acercarnos a Ti un día más en oración. Señor, Tú conoces nuestros pecados, conoces hasta nuestros más íntimos secretos, lo que piensa nuestro corazón, y realmente nos avergonzamos, Dios mío, de presentarnos ante Ti de esta manera. Pero, papá Dios, Tú conoces lo que hay en cada uno de nosotros, y te suplicamos que se haga Tu voluntad en cada vida, Dios mío, que nos permitas arrepentirnos de corazón de todo mal que te hayamos hecho, Ti y a nuestro prójimo. Que nos limpies, Señor, la vida, y nos permitas vivir como hombres y mujeres, conforme a Tu voluntad, papá Dios. Que bendigas a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestra familia, a Dios mío, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, sobre todos aquellos que han pasado por momentos de quebrantamiento, de salud, que Tú los reubiques, Dios mío, bien, sanos, que los reafirmes en Ti, Dios mío. Te ruego por nuestros hermanos, amigos, familiares, por nuestros hermanos de iglesia, por los proyectos que cada iglesia tiene, Señor, que todo esté puesto en Tus manos para que se haga Tu voluntad, y que nos guíes a un puerto, Dios mío, de luz, que nos des sabiduría e inteligencia para trabajar en Tu obra, Dios mío, que nos limpies de toda maldad y de todo pecado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!